¿Qué onda carnalitos? Nada, aquí esperando la música del de allá enfrente Esto sí que es música no fregaderas Dame el disco Vamos a enseñarles cómo se aprende a la gente con virtual music No bañas, esa música está bien perro, man DJ, pon lo más fregón de música que tengamos Ya los impresionamos Crack, con eso nos asustan Préstame el mugre disco de DJ Mouse, Erick Zone 91 Nadie le gana A la fregata Mejor vámonos Agarra las cosas y vámonos por donde venimos El virtual music es otro nivel